¿Qué onda gente? Estamos en un Draw My Life, el mejor del mundo, vos sabés, vos sabés, advertencia, eso sí no me hago cargo de quien vea esta atrocidad porque seguramente te puede ocasionar algo, no jodo, no jodo. Y vos sabés, papá, el mejor dibujante, el La Vinci del equipo, el Emiliano Villarra, el camarógrafo, ahí, vos sabés, un pibe que es de las Vegas, viste, Valentín Padrón, el guionista, el más capo, el que nos salvó las papas, a todos, el Facundito Marcón, el narrador y el editor, el más capo, obviamente, yo, ese que es a la chula, oye, 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 oye. Espero que disfrute del infierno porque no va a salir vivo. ¡Qué energía! ¡Y hoy día suerte! ¡Ah, qué le pasa! Romeo y Julieta Romeo y Julieta se basan en una historia de amor entre dos jóvenes que son de familias enemigas en la ciudad de Verona, las cuales pertenecen a los Capuletos y a los Montejos, que estas familias son la más poderosa de la ciudad pero están enfrentadas entre sí. Un día, los Capuletos celebran una fiesta y en ella, Julieta conoce a Romeo, se enamoran a primera vista, y en ese momento saben que sus familias son totalmente opuestas, pero aún así, deciden casarse. Se casan en el secreto al siguiente día de conocerse. Fray Lorenzo hacen una ceremonia religiosa. Después de la boda secreta, mantienen su vida separada. Mercutio, amigo de Romeo, se encuentra con Teobaldo, primo de Julieta, que está furioso porque Romeo estaba en una fiesta de máscaras celebrada en la casa de los Capuletos la noche anterior. Romeo no quiere pelear con Teobaldo, así que Mercutio saca la espada y empieza a luchar. Romeo trata de separarlos y en este momento Teobaldo mata a Mercutio y entonces Romeo se enoja y lucha con Teobaldo porque se quiere vengar y lo mata. Aparece el príncipe de Verona y destierra a Romeo, así que Romeo sale corriendo. Al enterarse de la noticia a causa de desesperación de Romeo y Julieta, Fray Lorenzo le dice a Romeo que se vaya a Mantua y espera una novedad. Capuleto ignora que Julieta se haya casado con Romeo y decide que ella se va a casar con París el jueves, un matrimonio del que ya se había hablado antes de que Julieta conociese a Romeo. Fray Lorenzo busca una manera de volver a reunir a los enamorados, entonces le dice a Julieta que finja que acepta el matrimonio y entonces le dará una poción que la hace para ser muerda durante 42 horas. Su familia llevará el cuerpo al cementerio y Fray Lorenzo le avisará a Romeo que la sacará del sepulcro. Julieta acepta el prán y entonces toma la poción. En cuando la ama, la ve, empieza a gritar porque encuentra a Julieta supuestamente muerda y aparece toda su familia, no dice entregada a Romeo. Entonces recibe la noticia de la muerte de Julieta y desesperado le compra un boticario, un veneno y se dirige a Verona con la intención de tomar el veneno junto a la tumba de Julieta. Cuando llega, se encuentra con París, lucha y lo mata. Romeo besa a Julieta, se toma el veneno y cae muerto. Julieta despierta y al ver a Romeo muerto, toma el puñal que tenía él y se suicida. Después aparecen los padres de Julieta y de Romeo, él y el príncipe de Verona, los ciudadanos y Fray Lorenzo decide contar toda la verdad. Al escuchar la historia, los capuletos y montescos deciden reconciliarse y hacer una estatua grande de oro de Romeo y Julieta en símbolo de unión. ¡Suscríbete al canal!